¿Cómo andas? ¿Todo tranqui? Estoy trabajando a full en un montón de demos súper interesantes que se vienen para todas estas semanas que siguen. Pero mientras tanto, mientras sigo trabajando con esto, te podés ir entreteniendo con las cosas que vamos subiendo. Por ejemplo, ayer subimos a nuestro canal de YouTube un demo sobre el Aston Element, un micrófono condenser, pero que realmente tiene unas características súper interesantes. Mezcla un dinámico con un condenser, con uno de cinta, todo pingui adentro de un mismo micrófono. Es económico, suena de puta madre, no lo vas a poder creer y te lo vas a querer comprar. ¿No me crees? Acá en la descripción del vídeo te dejo el link para que puedas ingresar y mirar el demo que hicimos. Te lo muestro cómo funciona con voces masculinas, con guitarras eléctricas en canal limpio, en canal distorsionado. Una locura de micrófono. Así que no te lo pierdas. Tenés acá el link, lo mirás, nos dejas un me gusta, te suscribís a nuestro canal de YouTube y dejarnos un comentario y obviamente compartir en tus redes sociales. Nos vemos pronto. Chau, chau.